Donde nadie lo mueva y en tu casa. Este detalle es para vos, Lourdes. ¡Adiós! 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 Eso básicamente es porque... Primero ya no soy presidente del comité, no sería correcto que lo haga ahí. Y la... del núcleo de amigos, aunque siempre se lo dije, no vengo casi nunca, pero... pero es el único... el único círculo que tengo de amigos. Y... y fue aquí la primera vez que... con... con mi amigo Erick le dije que... eh... que íbamos a ser presidente de él, del comité. Eh... y siempre le dije que... que es una institución que podía hacer mucha historia. Siempre tuve fe en ella, aunque todos preguntaban por qué ese comité estaba muerto. Y hemos demostrado claramente dos cosas. Y una de estas es el reflejo de lo que está acá, que es... lo dijimos de primer día. Que al principio no le gustó a mucha gente y finalmente se dieron cuenta que era verdad. Eh... cabildo iba a servir para que nos reencontremos entre los sueños y seamos de esperar a ese Bolivia. Y... a pesar de que muchos no creían en función de las medidas que se iban tomando... algunos eh... o porque no tenían fe, o porque no tenían certeza, porque ya estábamos en una... etapa de asumir a Evo Morales como presidente para el resto de la vida. Pero... no creíamos en nada de lo que pasaba. Y fue hermoso porque... justamente ahora... que... que es primera vez que vengo a la Frater o a cualquier evento. Y quería contarles porque quería que sean los primeros que así en este contexto. que sepan qué fue lo que pasó. Muchos dicen... eh... no, había algo por detrás. Había algo por detrás porque no puede ser que dejen una Biblia y a los 15 minutos renuncie. ¿No? Evidentemente no fue dejar la Biblia solamente. Y... la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que... eh... fue mi padre... que cerró con los militares... para que no salgan. Eh... fue por esa razón que la persona que fue justamente hablar con ella y coordinar todo... fue Fernando López, actual ministro de defensa. Y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre cuando pudimos consolidar... que ambos no iban a salir... fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía... podía Santa Cruz trasladarse a la paz. ¿No? Era ahí el problema de aquí. No iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque... en el cabildo... eh... mi familia no sabía que yo iba a decir que me iba a pasar. No sabía mi padre. ¿No? Nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron preocupados porque lo... lo primero que piensan es que lo van a matar, ¿no? Y evidentemente lo que nosotros dijimos... eh... cuando mi padre me dijo... ¿Qué vas a hacer después de las 48 horas? Le dije, dime a la paz. Y me dice, pero te pueden matar. O sea... Yo le dije... Yo tenía mucha fe. Si no me matan... va a caer. Y si me matan, se va a la derecha. ¿No? Sí. Pero ya no podíamos dar reyes. Entonces, cuando ya... anunciamos en el cabildo, se me cortó la voz porque... uno nunca sabe de qué Dios va a querer. Pues no. Por ahí pasaba y tenía que despedirme. Fue duro, pero fue hermoso. Que miedo no tuvimos. Y no tuvimos porque teníamos mucha fe. Y cuando vos salías a la calle y veías al pueblo parado, me decías... o es la libertad de todo Bolivia o es una vida. Eso era lo que teníamos que hacer. Y fue hermoso porque cuando nos fuimos, todo se fue dando. Entonces, no entiendes que... Luis Fernando planificó todo. Todo se fue dando. Y se fue dando porque de verdad que Dios es grande. En mí que no me dejaron entrar a la paz. Eh... Y me trajeron... Yo ahí le dije a mi padre... Me trajeron... Y comentía... De los militares... Le metieron a los militares también. Le dijeron que... Me saquen porque me iban a matar. Y que tenía que salir. Y me di cuenta que... Que ya tenía miedo. Le dije... Tiene miedo que me maten. Entonces yo volví. Y ahí cuando volvimos... Y el ministro da toda la garantía... Para que nosotros estremos. Y reconfirmé... De que no querían que me maten. Y fue hermoso. Fue la primera lágrima que se derramó. Porque cuando subí a la... A la... A la policía... Claro, mis padres me decían... No te preocupes, hijo. No está bien. La policía está con nosotros. Pero yo no iba a estar con ningún policía. Entonces me agarran... Me suben al gym. Y había un coronel a mi lado. Y salimos... Y recibe la llamada del general de la policía. Y le dice... Ubicación, coronel. Y él le dice... Por seguridad... El paciente no se la pudo dar mi general. Y después... Qué belleza. Entonces... Yo me quedé tranquilo. Marco Sajal te dice... ¿Por dónde vamos? Y yo le dije... Marquito que se tranquilice. Y me dice... Pero si nos matan. ¿Qué no puede pasar? Ya estamos arriba. O sea... ¿Qué iba a pasar? Entonces nos fuimos... Y recibimos dos llamadas más de general... Hasta que lo llamó Romero. Y le dice... ¿Qué carajo se cree? Para no decir dónde está. Y le dice... No puedo dar la ubicación... Por seguridad del paciente. Mi ministro... Le dijo... Mira... Seguimos avanzando... Lo volví a llamar... Y le dijo... Tráiganlo a Palacio. Lo estoy esperando... Para que deje su cargo. Y me dice... El coronel... ¿Qué le digo? Dígale... Que la voz del pueblo... No entra con una ventanilla. Que no se la voy a dejar ahí. Que se la voy a dejar en Palacio Quemado. Y él dice... No, donde le dé la gana. Le dije... ¿Dónde la gana a usted? ¿Qué policía? ¿De acuerdo? Qué evidencia. Entonces me dice... ¿Dónde quiere ir? A mi hotel. Volvió a llamar el ministro. Le dice... ¿Dónde lo está llevando? A mi hotel. ¿A qué hotel? No le puedo decir. No le puedo decir. Fue hermoso porque... Llegamos al hotel... Era... Dos movilidades... Serían unos ocho policías... Y unas... Siete motos. Paran afuera del hotel... Y le dice... Sáquense... A toda su policía... Aparece... Sáquense su uniforme... Sáquense su mochila... Vístanse... Se sacan... Le traje... Le dice... El general de la policía es masista... Pero a partir del día de hoy... Nosotros lo hacemos cargo de su seguridad como civiles... Ya no somos policías. ¡Qué bien! El general de la policía... El general de la policía... Muy bien... Fue espectacular... Y eran los dos... Eran los que se motinaban... Cuando entramos... Pasó todo lo que tenía que pasar... Y vos sabés que... Pero... Cuando vi que la primera vez... Que nos devuelven... Se viene un dinero... Que no está en este libro... Con seguridad... Hasta que... Tengamos un gobierno confirmado... De que no vuelve más... Lo vamos a decir... Y me dice... Yo estaba... En el árbol... Afuera... Si... Yo fui el que organizé... Para que no estres... Se vino acá... En Santa Cruz... Y te íbamos a hacer... Como Tupacatario... Te íbamos a... A soltar el plazo de Monero... Ese era el fin... Me dice... Pero me intriga... ¿Por qué estabas dispuesto a morir? Porque rompieron vidas... Y nos estaban entrando... Claro... Entonces le expliqué... El tipo me dice... Nosotros no queremos que Evo Morales sea presidente... Pero a que Carlos Mesa sea presidente... Yo prefiero Evo Morales... Y ahí me entero... Cuál era el problema... Que tenía... Y era lo de Octubre Negro... Correcto... Ahí claro... Fue lo que vivía... Y la charla fue larga... Y me dice... Yo te voy a tumbar Evo Morales... Pero... Prometeme ser presidente... Y yo le dije... Ahorita lo primero es que recuperemos una democracia... No... Yo te garantizo... Te lo vamos a tumbar... Pero... Ya ok... Te prometo... Nos fuimos y me dice... Va a 20 kilómetros del aeropuerto... Pero vas a poder entrar... Y hecho... Y hecho... Entonces me dice... Yo necesito que... Por favor... Que me dé las condiciones... Para poder trabajar... Se le dio las condiciones... Se le dio lo que necesitaba el tipo... Se fue a trabajar... Y todo... Y comenzó a traerle a la gente... Y llegaron los conchorroscos... Y llegaron los interculturales... Y llegaron... Cuando cerramos con todo... El día sábado... Que renunció a Don Morales... Dice el tipo... Juntame a toda la gente... Todos los cínicos... En el cual del hotel... Voy a dar la cara... Porque él hasta ese momento... Se lo había hablado conmigo... Ya tenía... Seis mil mineros... Lleno de dinamita... Para entrar a sacarlo a Don Morales... Y me dice... Me llamó a Don Morales... En la mañana... Para pedirme que resguarde... Plaza Murillo... Porque los militares... Le habían dado la espalda... Y lo policía igual... Y le dije que no... Y eso ya es una guerra... Que no va a morales... Y me dice... Que ir a sacarlo hoy día... Porque si no... Los militares van a venir por militares... Y le dije... No... No se preocupe... Lo hablé con los militares... En general... Hablamos... Le dijo que me iban a salir... Se quedó tranquilo... Y me dice... Te doy hasta el domingo... Si el domingo no se va... El lunes lo saco yo con dinamita... Así fue... Así fue... Entonces... El día domingo... Cuando estaba la... La... Sale el fraude... Todos... Todos... Conchorros... Interculturales... Su propia gente... Conamá... En su religión... Entonces... Cuando se le ve a la Biblia... Era el mensaje... Que estaba solo... Que era dejarlo solo con Dios... En el palacio... Ese era el mensaje... A ese que sacó... Cuando llegó... Que lo ofendió... Dejarlo solo... Y fue espectacular... Porque yo no sabía... Ni donde había que dejar la Biblia... Yo no sabía que dejarla en el palacio... Y justo en el tras... Estaba el centro del poder... Y ahí se dejó... Cuando yo salgo de la Biblia... De la Biblia... De la Biblia... 15 minutos... Creo que el universo... Para que se sabe... ¿Sabes qué? Se me caían las lágrimas... Porque yo... Ahí entendí el verdadero mensaje... Que Dios quería estar solo con él... Exacto... Él se creía... No es que él tenía fe... Y porque le dio miedo a Dios... No... En lo que él no cree en Dios... Se sintió solo... Por toda su gente... Y lo primero que dijo... Lo que pienso yo... Él tiene la excusa perfecta... Con su Biblia... Ya lo va a hacer... Claro... Viene todo el tiempo... Fue un trabajo... Realmente espectacular... Y por eso es que a mí... Cuando la gente dice... No... No fue Luis Fernando... Fue todo el pueblo de Dios... Si es verdad... Pero hay héroes... Que no se lo han dicho... Y que así diéramos... Para unos años... No se iba a ir... Si esos héroes no estuvieran... Como el niño... Claro... ¿Entendés? Y eso es lo que hay que contar... En un segundo libro... Porque por seguridad... A él ahora no se puede dar... El nombre ni nada... O realmente... Cómo se manejó todo... Digamos... Porque hay que tener... Cuidado por ello... Pero sí... Ya está saliendo... La próxima semana el libro... Y aquí es donde vamos a presentar... Por lo menos... El primero... De forma general... Con algunos detalles... Pero el segundo... Dios mediante... Del gobierno consolidado... Vamos a sacar... Con nombre y apellido... Quien fue el general... Que realmente se movió... De la fuerza armada... Vamos a tener que hacerle... Una... Un monumento... Al del doctor que murió... El que se chocó... En la moto... El que se chocó... En la moto... En el jeep... En el jeep... En el jeep... Con él coordinábamos... Todo... Con él... Todo... Un tipo increíble... Ahí fue cuando usted... Ahí... Ahí... Le quedaba bien... Que bien... Que bueno... Bravo... 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 Bravo...